Música 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 Y no Finland Ya Futurist ! Foure Foure namanya ini saya 었어요 Descubre la vida Descubre la vida Descubre la vida Descubre la vida Que sea de aquí, soy mucha gente, soy el delirio, tu mundo muy bien. Y así a la ciudad, que va a lo que yo, y así a la ciudad, que va a lo que yo. Vamos, aunque estés en el lugar, nunca te vengo. Vamos, aunque estés en el lugar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos.